Ayer a la noche el presidente Alberto Fernández anunció las nuevas restricciones para combatir el avance del coronavirus, y generó un gran debate al suspender por dos semanas la actividad escolar presencial. Luego de una jornada complicada, Jorge Rial generó revuelo con la información que dio a conocer en Televisión Nostra, su nuevo programa en América Televisión. El expresentador de Intruso reveló cómo habría sido el proceso en el que el primer mandatario habría tomado la decisión de implementar las medidas. ¿Qué le dijo Cristina Kirchner? Dale bola a Axel, Kicillop, Axel era el más duro, si fuera por Axel le pide el muro a Trump, y lo ponía alrededor de todos para que nadie salga, expuso Jorge Rial. Algunos dicen que tiene una visión realista y otros fatalista, de acuerdo en el lugar en el que estés. Quiero que me pongas seguido las fotos de los médicos, añadió el comunicador sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado hizo algunas declaraciones controversiales acerca del jefe de Estado y su equipo, se encerró en Olivos, muy poquita gente tuvo acceso a él. Él, Alberto, se sentó sabiendo que no iba a negociar la presencialidad, aseguró. A modo de cierre, Rial soltó una bomba sobre la gente que suele trabajar cerca de Fernández y manifestó, me cuentan se cague en la ministra de Salud, en el ministro, de Educación y Santiago Cafiero también. Buscamos evitar el encuentro social, recuperar el distanciamiento, bajar la circulación y, de ese modo, ganar tiempo para que las camas de terapia intensiva utilizadas para otras patologías vuelvan a reservarse para la atención del COVID, comentó el presidente en una parte de sus discursos mientras anunciaba las medidas.